La jornada comenzó con saludos, reuniones, hasta que la alcaldesa de Maipú, Cati Barriga, se salió de protocolo. Tiró los papeles y se dio unos segundos para hacer el popular y arriesgado baile que está de moda, el Kiki Challenge, como le han apodado algunos, todo en la explanada del Templo Votivo de Maipú. Una maniobra altamente cuestionada por el peligro que suceda a esto. Pero más allá del riesgo y de lo cómico que podría resultar, las críticas hacia la alcaldesa Barriga apuntan al auto que usó para este recreo. Lo importante aquí que nosotros como rol de fiscalizador de los concejales es la utilización del vehículo municipal, y eso lo establece la Contraloría. Y de hecho, hace una semana la Contraloría a través de su cuenta Twitter fue explícita. Especificó que los vehículos fiscales solo pueden ser utilizados para los fines de cumplimiento de funciones públicas. Quien protagoniza un Kiki Challenge en estos autos, por ejemplo, arriesga un sumario. Los concejales opositores a Barriga irán a la Contraloría. Yo creo que ya no entendió su transición desde el mundo de las comunicaciones o del espectáculo a un cargo público. Creo que le ha quitado seriedad a este cargo de alcalde. Básicamente es parte de ser ella. Ella es una alcaldesa alegre, le gusta bailar. Que esto lo haga en un auto fiscal. ¿No cambia ahí ya la situación? Lo que pasa es que en el vehículo en ninguna parte se muestra que sea fiscal o no sea. Desde este video resulta difícil distinguir, pero esta fotografía tomada desde otro ángulo, la cuenta de una camioneta Toyota 4Runner y ella bailando fuera de él. Tuvimos acceso a la factura de compra y resulta que sí está a nombre de la Municipalidad de Maipú, con un giro del gobierno central. Es decir, es un auto fiscal. Este es el contraplano del video. Ya, pero tampoco sale si es que lo hizo desde ese vehículo, porque sus asesores también andan en vehículo. Pero ahí está ella. Sí, pero no... el vehículo nunca muestra por dentro. Pero ahí el... Ah, está el... Bueno, eso es un tema que estará en una investigación en realidad. Es un tema que se tendrá que investigar. No es primera vez que el mal uso de autos fiscales causa revuelo, como olvidarse el 2008 de la ex subsecretaria de transporte Lynette Wolf, que usó un vehículo estatal para distribuir frambuesas de su negocio privado. Frambuesas que le costaron el cargo. Esto es tan rasca, es de tan bajo nivel. A ella se suman el jefe de la escolta presidencial de esa misma época, que dispuso del auto fiscal para trasladar a su señora embarazada a San Vicente de Tahuatahua. Y hay que agregar también a la viuda de un general de carabineros que usó un vehículo estatal para realizar, entre otras cosas, compras en supermercados. Katy Barriga ingresa a la lista y en el Congreso hubo reacciones. Hay una conducta reiterada por parte de la alcaldesa de no utilizar el cargo que tiene para la labor que de verdad debe ser utilizada. Y eso los vecinos lo están manifestando. Me parece que ella siempre ha sido muy lúdica y muy transparente también, porque ella lo sube a sus propias redes sociales. Katy Barriga nuevamente en la polémica, esta vez por seguir una moda en redes sociales, un baile cuestionado y que podría costarle al menos un tirón de orejas de la Contraloría General de la República.